Vamos a ver, vamos a empezar con tres, vamos a compartir tres experiencias de tres personas distintas y después de ello vamos a abordar con una pregunta, ¿sale? Tenemos preguntas para llevar el hilito, pero eso no significa que sean las que tengamos que seguir. Si alguien más tiene una duda específica, la pueden compartir, ¿ok? Entonces, vamos a compartir tres experiencias y después de esas tres experiencias va a haber una pregunta y quien quiera deber hallarse, ¿no? Como seguir derogando. Tenemos invitades especiales, invitades especiales que creo que su opinión me parece muy importante, ¿por qué? Porque tienen mucha trayectoria y porque hay mujeres, hay hombres, hay disidencias, hay personas de la nueva generación y hay personas de la vieja generación. Entonces, es vieja generación, qué fuerte, no, de otras generaciones, perdón. ¡Experiencia! ¡Esta no lo pongan! ¡Colita peli! Sí, perdón, no, eso no. Bueno, entonces, es importante tener como una paridad de género y de cuerpas, de todo para escuchar diferentes experiencias, ¿va? Por aquí levanten la mano a nuestros invitades especiales. ¿Cuál mano? La mano, la que quiera. ¿Sí? Ahí está, ahí está. ¿Habíamos invitado a más? ¡Ay, ya! ¡Ay, qué fuerte! Habíamos invitado a más, pero viajaron, no pudieron, etc, etc, ¿vientos? Entonces, aquí está Andy, tiene algunas indicaciones rapidísimas y empezamos, ¿ok? Dos minutos por persona, por chupita. Compran botanita. Hola, yo no les había saludado, estoy muy feliz de que nos acompañen y también es súper valioso que estén en este momento, no solamente como bailando, sino compartiendo la palabra, las ideas. Entonces, muchas gracias por que estén aquí el día de hoy. Bueno, vamos a tener dos micrófonos. Uno es para las moderadoras, para nosotras, y el otro micrófono para quien vaya a estar hablando, ¿vale? Entonces, como que antes de hablar, espérense a que haya ese cambio de micrófono para que el audio en la grabación salga bien, ¿ok? Y, ¿qué más? El tiempo. Respeten el tiempo, aquí lo vamos a estar contando. Y si se pasan, yo se los voy a ir a quitar y se van a salir de ahí. ¿Ok? ¡Dale! 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 Y, pues, es todo, creo. Ah, al final vamos a hacer como un cambio de dinámica, pero igual y se los vamos a ir comunicando ya conforme vaya pasando el tiempo, ¿vale? Y es todo. Va. Va. Yo quiero empezar. No sé. I can. Quiero empezar compartiendo la primera experiencia que tuve en un site. Sí, yo soy originaria de San Luis Potosí. Llevo alrededor de 8 o 10 años en las plantas urbanas, ¿no? En general, en la calle. Lo primero. En la calle, en las instituciones, etc. Entonces, y me acuerdo mucho de mi primera experiencia porque yo he estado con mis amigas en un parque. Este, nos habían invitado, bueno, amigos y amigas. Y mientras estábamos en el cipher, yo sentía mucho miedo de pasar, ¿no? Porque tenía mucha pena, porque era muy principiante y porque, pues, tenía miedo que me juzgaran. Entonces, me quedaba y decidí observarlo y en algún momento empezaron a decir entre varias personas como que cambiaran las canciones porque eran de mujer, ¿no? Porque eran canciones de morra y que mejor les iban a poner unas canciones que para que oyeran, ¿no? Entonces, a veces suelen ser comentarios muy superficiales a los que estamos tal vez muy acostumbrados como cultura mexicana. Sin embargo, a mí eso, a la fecha, no se me olvida, ¿no? A la fecha yo tengo ese shock y actualmente como que creo que es muy válido seguirlo sacando, ¿no? Como, ¿por qué de primera instancia esos recibimientos, no? Y no como que alguien lo haya hecho adrede, sino ¿por qué sucede? ¿No? ¿Por qué sucedió eso? ¿Cómo fue que yo en mi primer cifre empecé a tener un miedo y lo volví a confirmar después de que me dijeron que hay rolas que se bailan como mujer y que hay rolas que se bailan como hombre, no? Entonces, ahí dejo mi experiencia y no sé si alguien quiera compartir algo más. Sí, sí, comparten. Levanten la mano. ¿Aquí eres micrófono? Creo que no es tan necesario. Sí, no, igual. Hola, fuerte. O sea, primero quería preguntar si es como opinar algo súper referente a tu experiencia o algo que me haya venido a la cabeza respecto a tu... No, lo que sea. Pueden compartir lo que sea, personal, duda, inquietud, etc. Oh, cool. Incluso no tiene que ir ligado a lo que yo acabo de compartir. Ok, súper. O sea, sí del cipher, pero... Ah, súper. Pues primero que nada, pues hola a todos, ¿todo bien? Sí me parece una experiencia bastante ingrata, pero considero que, híjole, yo también vengo de ahí así de que... De escuchar de esas cosas y de que dejarlas pasar, justo normalizarlo, como no ponerle como foco, justamente. Y creo que sí es muy importante que cuando alguien empieza a darle voz a algo, pues tiene que ser igual de escuchado que todo lo demás que se habla. Si escuchamos al patanán, así, que se le ocurre decir estas barbaridades porque sí, por juego, porque lo que sea, pues podemos escuchar también a quien diga de qué, bueno, me gustó. Entonces, eso es algo que yo opino, es algo que pues yo también, justo, al principio empiezas a deconstruirte como para quitarte estos comentarios de risa, estos comentarios de muchas cosas. Y sí creo que ha ayudado mucho el hecho de que siempre haya una conversación que nutra una perspectiva desde, no desde que no me parece simplemente porque no me gusta, sino de que, oye, puedes estar dañando algo, puedes estar frenando un proceso de alguien, un proceso de otra persona y pues eso definitivamente no está chido. Y súper approach de que siempre se hable. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Una personita más. Random, su primer cypher, una idea. O si nunca han metido un cypher, nunca se han metido. ¿Por qué? Hola a todos, espero estemos bien todos. Yo de mis primeras experiencias que tuve con los cypher fue muy curiosa porque a mí al contrario como que no, no tuve algún comentario malo, pero sí era mi forma de bailar. O sea, como no era la que en ese momento se bailaba o era como lo que yo practicaba en ese momento, que era más como hacer wavings. A la hora de entrar, obviamente, pues no escuchaba los típicos gritos de, eh, se rifó, ¿no? Todas esas cositas que de momento, pues parece que no, pero sí importan en ese momento, ¿no? Sí te impactan. Entonces, el no recibirlas hizo que como con el tiempo me fuera alejando un poquito del cypher y de querer yo bailar yo mismo, por eventualmente decir, es que yo no hago este tipo de cosas, ¿no? Son cosas que a lo mejor me han costado como trabajo, pero que hoy en día las pienso y digo, oye, no, es que no está mal mi forma de bailar y pues yo así bailo, ¿no? Al final del día así me expreso, entonces no tengo por qué esperar o entender que necesito un, hey, sss, hu, para justamente, este, sss, hu, para justamente poder decir, hey, me gusta como bailo, ¿no? Más que nada es decir, me gusta lo que estoy haciendo yo y pues, bueno, esa es una de mis primeras experiencias en un cypher. Dale, muchas gracias. Ok. ¿Tienes la imagen de las preguntas? Es que mi teléfono ya no tiene memoria. Voy. Yo quiero hablar. Sí. Sí. Por favor. ¿Quieres? ¿Quieres? Sí, por favor, bebé. Ah, estamos, vamos, para. Y yo, hola, ¿se escucha? Sí, ok. Y yo, ¿se escucha, se oye? ¿Cómo están? Bien. Espero que estén muy bien. Este, pues nada, solo estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes y quería poner como en un punto referente a lo que he estado pasando últimamente, como que he escuchado a muchas personas decir, es que no entro al cypher porque no me siento cómodo, no me siento como, me siento todo el tiempo ansioso como de querer hacer algo que impacte a todos o sentirme validado por el otro. Y está bien, o sea, creo que ese fue uno de los cuales, uno de los problemas por los cuales yo también empecé como de que temerosa al cypher, pero lo que sí puedo decir y es como un consejo que a mí me ayudó para quitarme la pena, es literal hacerlo, o sea, no te esperes a estar listo para entrar al cypher porque pues no lo vas a estar. O sea, necesitas literal vivirlo en carne propia para decir, ok, ya me siento un poco más cómodo y no necesito la aprobación de Juan Abraham y el alacrán. Bueno, no necesito la validación de nadie más, más que mi validación de sentirme cómodo, o sea, ya no estoy esperándolo, como de que, ay, necesito que me vean todos, pero que estén fijos y si alguien se distrae ya perdí el enfoque o me distraigo, ya saben, como que ese tipo de pensamientos que a uno le surge cuando estamos ahí bailando y también incluso en batallas, pero solo quiero decirte que literal valores lo que tú haces porque nadie lo va a hacer como tú, eso creo que muchas personas lo tenemos que saber y más nosotros bailarines, que nadie baila como nadie, o sea, como dice Don Campbell, nadie es mejor siendo tú, entonces literal valora lo que haces, nadie tiene el contexto que tú tienes, de dónde vienes, lo que eres, todo lo que conforma tu persona, ¿no? Entonces, pues nada, solo ten la certeza como de tener la seguridad de ti mismo, literal, de que lo vas a hacer y no está bien, no está mal tampoco, pero eres tú y eso es lo que hay, ¿no? Entonces, pues a la siguiente que tengas la duda de entrar al cipher, acuérdate de esto, de literal creer en ti y ya. Hola a todos, buenas tardes, aquí andamos, y yo, me da pena hablar, así como me da pena entrar al cipher, les confieso como primera cosa que siempre me han dado mucha pena los ciphers, o sea, en general, si ustedes ven cuando estamos cipherando yo casi no entro, porque me da mucha pena, ¿no? Es como pena, porque siento que entrar al cipher es mucho como dejarte ver, dejarte mostrar, y más allá de cómo bailas, es como te están viendo, ¿no? Te van a ver tu miedo, tu inseguridad y así, y a veces eso es como muy complejo, sobre todo para la gente muy sensible que le da mucho miedo, pero siento que más que romper el miedo por una seguridad de que bailas bien chido, siento como que es más romper el miedo desde lo más difícil que es de la inseguridad de dejarte ver, porque si ustedes ven, muchas veces entra gente al cipher, alguien que va pasando en la calle, un niño o una señora así ya grande que a lo mejor nunca ha bailado y de repente le gustó entrar, y entonces es muy emocionante porque lo está disfrutando y está viviendo el momento mucho, y siento que muchas veces como bailarines nosotros nos acotamos a esta cosa de tengo que hacer estos pasos y tengo que impresionar y tengo que rifarme, y eso hace que bailemos como así, y todavía así de que bailando para allá, ¿no? Así de que, ah, cabrón, y entonces eso genera que la energía no se comparta, ¿no? Entonces les comparto esto que apenas en noviembre que tuvimos la oportunidad de ir a París y a Ámsterdam, allá casi siempre empiezan los rounds de baile del feeling, allá como que los pasos son muy secundarios, o sea, como que los pasos importan, pero siempre nace del feeling, y es algo que siento que yo quiero rescatar y que podemos rescatar todos, porque aquí siento que todavía vivimos en la técnica un poco, como tengo que ser muy técnico y verme muy bueno y ser muy bueno en lo que hago, y siento que si empezáramos desde la emoción y desde lo que nos está haciendo sentir la música y de ahí desenvolviéramos la técnica, la energía del cipher se pudiera elevar, porque muchas veces te estás pasando de lanza, pero no te están gritando porque no estás compartiendo, porque estás así, entonces siento que muchas veces es más como, déjate ver, y cuesta trabajo porque se los digo, cuesta trabajo, pero dejarse ver es lo más bonito porque es cuando la gente conecta contigo y cuando ni siquiera tienes que hacer un gran paso, simplemente una sonrisa, conecta más que un mortal doble, triple al cuadrado. Entonces, muchas veces es eso como dejarse ver y sentir como la energía y el feeling de la música y del momento y confiar en la gente que está a tu alrededor. Y nosotros que practicamos esa cultura como de inclusividad y del amor, se me hace bien chido que podamos sostenernos y está bien chido eso, pero también al mismo tiempo cuando viajemos vamos a llegar a lugares donde la energía es hostil, entonces siento que también muchas veces tenemos que estar preparados para eso, entonces es como un equilibrio entre, siento que no puedes generalizar un cipher, hay ciphers bonitos, hay ciphers de entrenamiento, hay ciphers de fiesta donde está el que te cae mal, entonces no un cipher va a ser lo mismo siempre, entonces generar esos contextos y acotar el cipher a cómo se está sintiendo la energía es muy importante para saber cómo tienes que actuar en determinado cipher. No es tan simple como, ah, me rifo o no me rifo, sino qué está pasando y cómo voy a actuar al respecto, pero mi consejo es que siempre nos dejemos ver emocionalmente, como que siempre nos dejemos abrir y que salga lo que tenga que salir y que de ahí van a salir mucho más cosas a que hagas los mejores pasos y ya. Pues yo solo quiero compartir que la verdad no tengo muy presente mi primer cipher, pero sí sé que no fue aquí, yo antes bailaba con un grupo en Arizona y ellos tenían una energía muy tranquila, o sea, ellos como que les gusta bailar, todos tienen un trabajo fuera de la danza y pues la danza es como un espacio de que vamos a bailar. No, entonces siento que esa energía pues definitivamente hace que el cipher se sienta relajado, o sea, que no se sienta como, a ver, no sé, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo la primera vez que entré a un cipher seguro entré súper botado, o sea, en lugar de haber entrado como, entré como, así como súper emocionado y con un buen de energía, como destellando energía. Y siento que esas cosas, conforme vamos creciendo dentro de la danza, se van dosificando a una forma en la que eso ya se convierte mucho en temor. O sea, que el que tú te salgas de las líneas, el que tú a lo mejor estés demasiado entusiasta, el que tú estés demasiado desconectado, o sea, que te vayas, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de soul, ya sabes cuando el wey está así de qué, ¿no? Muchos bailarines en muchos sentidos nos sentimos así, pero cuando es solos, ¿no? Cuando estamos en el cipher es difícil como, no tengo, justo lo que decía Faces me resonó muchísimo porque sí creo que también, evidentemente, cada cipher tiene una energía diferente y pues ahora siento que hay muchos ciphers que hacen varias cosas, pero pues antes había un buen de ciphers que, solo cipher de a lo mejor breaking, o sea, evidentemente un cipher de breaking no va a estar de que, fícenlo, o sea, va a ser una energía de, a ver, saca esto. O sea, siento que el cipher también es válido que tenga una energía competitiva, pero si estás en el cipher correcto, o sea, como, no sé, por ejemplo, yo a veces veo a Yus en un cipher y lo veo intentar un buen de cosas en el piso y digo, sí, ¿sabes? Como este es un espacio súper chido para que quien sea pueda entrar y pueda practicar cosas o sacar cosas que ha estado trabajando, porque pues si no es ahí, ¿en dónde no? O sea, debe ser un espacio que uno sepamos leer todo lo que está sucediendo porque, por eso hay varios ciphers, tú puedes elegir como, esta energía me encanta, o me gusta retarme en este cipher porque me saca de mi zona, o un montón de cosas, pero sí siento que lo más importante es como las ganas que tenemos de bailar, eso es lo primero. O sea, si yo tengo ganas de bailar, la música que me pongan la voy a bailar y lo que sea que tenga de resultado, eso no importa porque no estoy compitiendo, estoy compartiendo. Entonces, cuando comparto, yo enseño y aprendo, siempre, porque nos retroalimentamos y muchas veces nos inspiramos de las cosas que suceden en el círculo y pues el círculo en sí es como ancestral, o sea, bailar en círculo viene de way back, o sea, y es algo muy chido. ¿Tú quieres hablar? Sí, poquito. Sí, sí, sí. Dale, dale, vaya. Ok, lo siento, hablo español muy, muy mal, so I'm going to speak in English. No worries. And, no, it's super cool to be here. This is my first, like, official cipher in Exco City. Yeah, ok. Dije que está muy feliz de estar aquí, que es super cool y que es su primer cipher en el CIDENI. Yay! I've been in ciphers, I was born in a cipher, no? Dije que no soy cipher. Literal. Yeah, no, since 20 years, I was with the founders of hip-hop and dancing in New York, in the streets. I was in New York, and I trained a lot with the hip-hop, and in the streets. And, yeah, this is the place that you come to be born and to die. Dije que es el lugar donde vienes a nacer y muer. And it's not about how your body moves. No se trata de cómo se mueve tu cuerpo. It's really about the stories that your ancestors want to tell through you. Oh, se trata acerca de la historia que tus ancestors quieren decir a través de ti. And it's not about this circle. No se trata del círculo. It's about all of us remembering how all of the circles were once connected. Es acerca de recordarnos de cómo todos los círculos estaban alguna vez conectados. So each time we do this, we are connecting circles from all of our ancestors together as one circle. Entonces cada vez que hacemos esto, estamos conectando todos los círculos de nuestros ancestros que alguna vez crearon. Yes. I'm not going to say anything more. I can talk for hours. But my name is Vandana Hart. And I'm the creator of We Speak Dance. It's a movement of dance culture around the world. And would love to stay connected with this community. I'm living now in Mexico City. And I feel the leaders in this community here are very, very important to carry the torch, the fire, to carry the fire for the next generations of the culture. So thank you to everyone here for what you're doing. I feel like the leaders of this community are very important to carry the torch with the fire for the next generations. Thanks. Thank you. Muchas gracias. ¿Te acercí? ¿Te acercí? Sí, claro. ¿Te acercí? ¿Te acercí? entre house y swing jazz, que es lo que bailo que es lo que he bailado por 7 años pero al ver ese crossover fue muy impactante para mi porque la comunidad de swing, donde bailo siempre es en pareja, para empezar, es un baile en pareja de salón, y nunca tenemos el spotlight, nunca hay concursos y algo parecido a un cypher de que pasa alguien al centro pasa como cada dos meses, en el caso de que la banda esté muy prendida y ya pasa una pareja pero pasa 3 segundos, te metes bailas 4-8 y te sales y ya, entonces cuando hubo ese crossover fue muy impactante de que yo no conocía a nadie del house yo conocía a los de mi comunidad, pero a los de house no los conocía, y se sintió como esta euforia y este abracito que nunca sentimos nosotros porque pues nunca hacemos eso, nunca competimos y por lo menos ahorita los espacios bueno, lo que quería comentarles, los espacios que he habitado, que son parejaos doble H aquí cuando fue la mera mera, aquí ahorita ya te las he dicho, creo que he solo ido una vez porque me quedo un poquito lejos los miércoles pero por lo menos esos espacios yo me he sentido bienvenido y la competencia se siente sana o bueno, por lo menos esos espacios no sé quién sea, no sé quién los lleve pero estar haciendo que quien llega se siente cómodo porque por lo menos de mi lado cuando vimos eso que nos hicieron este crossover yo les dije como a los compas con los de mi comunidad como se sintió como una función de lucha libre o sea, en el sentido de que, bueno, yo soy muy aficionado a la lucha libre que ves al técnico y al rodo agarrándose a putazos arriba pero, o sea, en camerinos es como, güey, vamos por carnitas o cosas como esas que nos bajamos y el show es una cosa adentro es una cosa pero afuera es otra cosa entonces, pues bueno, nada más esos espacios que he habitado ahorita yo me he sentido muy cómodo y yo, o sea, yo llevo que cuatro clases de house nada más de ese tiempo pero, entonces increíble pero por lo menos bienvenido o sea, todavía me dan nervios cuando entro principalmente porque digo güey, ¿dónde está mi pareja? o sea, estoy yo solito pero, pero pues ya pero, o sea, se siente bien yo me he sentido bien ya voy a empezar igual le puedo decir algo ¿tú quieres decir? ¿quién faltaba? ah, Cris lo siento, Cris pues de los primeros cifers que recuerdo tenía ganas de vomitarme así durísimo antes de entrar, se los juro no, no en el tiempo que yo empecé a bailar hace como 10 años los cifers no eran amables, ¿no? de verdad incluso gente me decía así como tienes que ganarte tu espacio en el cifers y yo ok, mejor me voy entonces les digo esto porque la verdad, la verdad no soy tan fan del cifers se los juro, ¿no? ¿por qué? tengo un montón de razones no me gusta estar esperando en el círculo para bailar cuando tengo muchas ganas de bailar de verdad a veces mi cuerpo está ardiendo y temblando de que quiero bailar la rola que está ahí y alguien está ahí y no tengo nada de pedos con quien está ahí bailando, ¿no? pero yo quiero bailar entonces en ese momento y yo sé es como de y me salgo del cifers y me voy a bailar por fuera, ¿no? y de repente me encuentro una persona que me sigue el cotorreo o algo así entonces a mí me gusta más llamarle cifers como en plural que cifers porque tenemos esta práctica cultural de llegar y en lugar de empezar a moverte formar un círculo, ¿no? grandísimo así del tamaño de la pista a veces yo estoy bailando a las orillas y de repente me empiezo a empujar el círculo así como del círculo grandísimo vacío ¿no? y yo así como de ¡ayúdenme! déjenme bailar quiero bailar, ¿no? entonces a veces por eso no soy tan fan del cifers pero me gusta cuando hay muchos cifers y me gusta cuando cada quien decide qué hacer con el cifers y me gusta cuando el cifers surge solito muy natural y cuando se deshace y todos están bailando y cuando vuelve a surgir y así, ¿no? es una dinámica muy compleja la del cifers y la de los cifers y hay cifers de todo, ¿no? como dicen ahí y para toda la gente y para todo lo que quieras, ¿no? me ha pasado ver en eventos que dos personas se están dando así durísimo y alguien se quiere meter y es como de ¡oye, no! te van a pegar incluso, ¿no? ve al cifers de allá, ¿no? están cotorreando están practicando, no sé o a veces yo no tengo ganas de platicar y tengo ganas de cotorrear y platicar pero tampoco está chido que en un cifer donde alguien está concentrada la atención yo esté así como de ¿y cómo estás? ¿no? como se fuga la atención, ¿no? entonces por ahí van a ser de repente mis comentarios, ¿no? como hacer un cifer bien ameno bien amable sin que y que sea para todes, ¿no? para para lo que quieras hacer en el cifer o en los cifers diferentes, ¿no? ya después de ahí vamos a soltar una pregunta como para poder buscar otros caminos de conversación ¿vientos? bien a ver, chicos ah, hola soy Cris Barrios pues a muchos de ustedes no los topo creo que soy más o menos de la generación de Yus más o menos más o menos, ¿no? como un poquito después, ¿no? de la era de Andy Smith más o menos ¿no? Andy Smith ya no sabemos nada de él pero bueno entonces, este sí, pobrecito creo que tuvo un accidente de columna y hay que mandarle como buena vibra al carnal porque también aportó mucho a la cultura y casi nadie se acuerda de él y ya me fue ya me fue mi lloro pobrecito y sí, justo bueno, fui anotando como voy a las cosillas no sé realmente por dónde comenzar pero creo que voy a ser como un mensajero por parte bueno voy a comenzar siendo transmitiendo un mensaje que escuché de Funkimaya hay que saber leer o leerte en el cypher o sea, hay que poner atención hay que saber escuchar en el cypher no la música sino hay que escuchar el ambiente el entorno ¿no? saber en qué momento puedes pasar o te toca pasar o quien te está haciendo un call out ¿no? y mencionaba que call out es más allá de retarte es como decir la verdad ¿no? cuéntame tu verdad entonces pásale bueno pues ese es el primer punto con el que quería comenzar saber reconocer quién gana quién gana la entrada ¿no? entonces por aquí varios de ustedes estaban diciendo pues es que siento la vibra siento un fuego que estoy en el círculo y está en el centro y yo quiero bailar date güey o sea yo digo que estamos abiertos o sea haz haz lo que sientas güey porque pues no estamos aquí para siempre ¿no? pero siempre con respeto ¿no? y justamente si tú empiezas como a bailar de este lado en tu lugarcito pues empiezas a sacar como cosas bien perras y todos te empiezan a voltear a ver o sea sin ego todos te empiezan a voltear a ver y güey ya te ganaste el lugar ¿no? entonces creo que a veces eso es lo más bonito que que pasar o sea desde mi perspectiva que pasar y al centro y hacer algo para refarte ¿no? porque muchas veces no sale igual porque justamente es nuestro ego desequilibrado ¿no? entonces y ya como compartiendo una experiencia más personal yo 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 bueno si una cosa es la observación pero yo 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 si como que he hecho cosas más chidas he estado en mi lugarcito y que luego me voltean a ver todos digo a verga güey ¿qué hago? entonces ya paso y hago un cagadero entonces ¿no? entonces como que hay es subjetivo o sea hay quienes no soportan el que lo estén viendo hay quienes sí hay quienes lo saben controlar esto es un juego ¿no? de mantener el equilibrio bueno el ego en equilibrio este y pues es muy difícil porque pues somos bailarines o sea huevote todos todos vamos a tener un ego este que otro otro punto importante número dos el fray en emi ¿no? lo que habías comentado Sebas que estás aquí en el cypher te estás dando con otro güey pero en el sonó al bur chale y en el caberino disculpen en el caberino pues ya son como amigos ¿no? es el término de fray en emi ¿no? o sea amigo enemigo este la dualidad este tema es muy importante al menos para mí porque solos funcionamos de una manera y acompañados de otra ¿no? es como lo que propone la mecánica cuántica cuando cuando somos observados las moléculas cambian ¿no? entonces todo dependiendo de quien sea el observador y pues para esto puedes volverte uno con el observador también ¿no? para tratar como de sobrellevar este pedo no obstante cuando tú entrenas solo en el espejo o en un espacio tú solo tú te conoces o sea tú sabes tú 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 singular no en plural sabes perfectamente o sea te conoces más que nadie entonces bueno esa es la utopía ¿no? pero al conocerte pues sabes cómo funcionas estando solo estando frente a un espejo estando frente a un espejo y estando frente a amigos y pues no sé al menos desde mi perspectiva no no quiero comentarlo si alguien más también lo comparte bailar en grupo bailar así con con ustedes se siente más cabrón y más diferente o sea se siente más bonito ¿no? o sea como que la compañía te nutre ¿no? te retroalimenta muy cabrón en cuanto a energía y pues nada el último punto sería pues códigos ¿no? y en esto pues me gustaría citar el el evento anterior que hubo aquí descifrando códigos pues que sí estaban comentando acerca de muchos ciphers ¿no? este y pues de eso se trata de descifrar códigos ¿no? o sea de saber qué qué juegos está jugando en el cipher ¿no? eh saber leerlo saber escucharlo y saber jugarlo si es cipher de entrenamiento cipher de cotorreo cipher de fiesta de feeling etcétera etcétera de un call out de una batalla y así y ya chicos ya no me vean pues las preguntitas quiero hoy a la mañana hoy al despertarme sucedió algo bien curioso que es que me llegó un perfil me llegó bueno lo viste tú Jus creo que lo compartió el maestro Funky Maya la página se llama Deciphering si no sabemos quién es el dueño de esta de esta página la acaba de abrir sin embargo pasó algo bien bonito que compartió un video que decía cosas del cipher que me parecen bien bonitas bien esenciales y obviamente una postura de un cipher ¿no? ahorita como que vamos analizando ¿no? que todos los ciphers tienen diferentes intenciones entonces quiero compartírselos rápidamente eh para seguir con este con esta conversación espero que se pueda a ver déjenme que fuerte ay no no se ve ¿qué? no la persona que habla es Remind ah sí la persona que que habla es B-Boy Remind comparte su experiencia y opinión de lo que ha vivido dentro del cipher estamos hablando de que esto es una página mexicana que está compartiendo información old school de lo que es el cipher ¿no? de lo que viene siendo la cultura del cipher entonces se las voy a leer rapidísimo porque no no creo que la voy yo así ¿sale? entonces va al B-Boy le preguntan que cuál es la etiqueta del cipher ¿sí? entonces él responde se saca de onda y pregunta ¿etiqueta del cipher? ay a ver espérenme acá no se puede regresar ¿ya lo vieron? ¿ya lo vieron? lo vamos a compartir pero es es algo bien importante y toca muchos temas que creo que ahorita estamos mencionando entonces ya ¿sabes de lo que hablo? tú estás como leyendo mentes algunos tipos no tienen esa sensibilidad cuando hablamos de etiqueta del cipher tú deberías entender eso conectarse tanto al cipher que tú eres el cipher en los tiempos de antes si los chicos hicieran lo que hacen hoy ¿se saldrían con la suya? viejo les darían un puñetazo así es como era hombre si copiabas el movimiento de alguien te golpeaba éramos pequeños pandilleros también era como me ganaste en la batalla te patearemos el culo afuera así es como era así es como crecimos sabiendo que mucho se trataba de pelear no queremos eso en nuestra cultura pero sí cuando crecimos así era así es como era ¿sabes? entonces te hacía ser como ok ten cuidado mantén tu círculo conoce tu rol ¿sabes? mídete que si no te mides alguien podría darte un estate quieto ¿sabes de lo que hablo? tú estás como leyendo ay ya se re mídete si no te mides alguien te pondrá un estate quieto y probablemente sí te lo merecías ¿crees que muchas personas se lo merecen hoy en día? hoy se escabullen y se salen con la suya bueno como hablando del barrio ¿no? así es hoy en día sí ¿cuál fue tu cipher más memorable? a la cabeza está cuando vi a Walter Johnson batallando a Circle of Fire allá por el 92 él los batalló solo siempre recordaré eso es asombroso ver batallando a todo un crío por sí solo bueno ver como si alguien puede ser suficientemente valiente en el cipher un poquito como citando ¿no? lo que él comparte como pues si vas y lees un cipher ¿no? también antes era más violento como lo comparte Juz ¿no? con lo que relaté ahorita con mi experiencia primera que tuve ¿no? ahorita son un poquito más abiertos los ciphers creo que después de pandemia empezó a ver así una necesidad bien tremenda de habitar las calles y eso me parece bien importante y bien político ¿no? porque justo volvemos a que las danzas urbanas vienen de la opresión las danzas urbanas vienen de un estate quieto de estarme violentando de estarme diciendo qué espacios son míos y qué espacios no son míos ¿no? entonces les digo esta página se llama Deciphering y pues nada comparte como textos bien importantes y bueno a esto pues quiero preguntarles ¿qué tan importante es la persuasión en la comunidad dentro de los ciphers? la persuasión el levantar el ánimo el apoyar el buscar formas de que alguien deje de tener miedo o el buscar formas de que alguien deje de otra cosa ¿no? el polo opuesto como ahí entre todes como comunidad buscar el nivelar ¿no? o sea al final todos estamos empujando la misma barca ¿no? entonces como en esa cuestión creo que puedo decir algo rapidísimo en relación con eso este hubo un momento hace como unos cuando fue la primera mera como tres años que hablando con amigos yo les dije como tengo que asumirme como un agente cultural de la comunidad o de las comunidades ¿por qué? porque ya con la experiencia que llevo no puede ser que no esté haciendo nada para que los demás pierdan ese miedo que yo tuve cuando entraba al cypher o esa inseguridad varias cosas ¿no? varios temas entonces con mis amigos era así como tenemos que ser agentes de la cultura ¿no? y en momentos era así como en cuanto sonaba la rola pum abrir el cypher aunque no tuviera ganas ¿no? esa era como mi tarea y yo abría los cyphers y siempre me ponía a bailar al principio y de repente se empezaba a armar el círculo y alguien más quería entrar y si nadie quería entrar aplicaba el contacto visual ¿no? y alguien más se persuadía y entraba y de repente en las fiestas a mí no me gusta hacer cypher en las fiestas la verdad hubo un momento en que les decía a mis amigos en las fiestas vamos a hacer todo lo contrario y vamos a romper los cyphers ¿no? y nos llamábamos los cyphers breakers así que cuando ya veíamos que ya todos estaban cuando ya estabas en el cypher así como ya nadie estaba bailando ¿no? al principio estás así y ya cuando alguien está así como bien clavado y entra uno y entra otro y era así como ya hay que entrar y entrábamos todos juntos a romper el cypher ¿no? entonces yo creo que sí es muy importante la persuasión sobre todo los que tenemos más experiencia hacia los que apenas van empezando ¿alguien más que ya veo? ¡Ato! ¡Gale! Hola soy Tomás ¡Hola! mucho gusto sí yo pienso que es algo muy importante porque bueno no sé si alguien ha practicado aquí crumping pues hay algo que se llama hype entonces yo en lo personal cuando he estado dentro de un cypher de crumping lo siento espiritual ¿por qué? porque todo el cypher te está dando un hype todo el cypher te está dando una persuasión y tú que estás dentro del cypher te sientes como como no sé como un superhéroe como que puedes hacer cualquier cosa y sales del cypher y te quedas como ¿qué está pasando? hasta te dan ganas de llorar entonces yo siento que eso es una gente que le hace mucha falta a todos los cypher los de popping todos los que he visto todos los que he visto porque también está muy estipulado esto de que ya soy maestro y pues ya no te sales de tu papel de maestro estando en el cypher cuando eso tiene que pasar está bien todos somos maestros todos aprendemos de todos pero tienes que salirte de tu papel de maestro cuando estás dentro de un cypher porque ahí eres un colega eres un compañero no estás como que solamente ah sí yo ya tengo mi rango he ganado tales batallas y he hecho esto y lo otro y lo otro está bien te respetamos y está muy bien pero necesitamos hacer el hype levantarlo porque no sabemos si matamos un talento muy cabrón por nuestras miradas o por nuestros no sé por nuestra falta de atención sí muchas cosas entonces sí si no han experimentado un cypher de crump se los invito totalmente neta se siente yo creo que alguien estuvo en la sesión de Bad News en The Jukebox sí al final todo fue como y todos estaban llorando las battles que hubo también estaban como oh shit entonces sí sí es algo que le hace falta mucho 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 no digo que a todos los cyphers por ejemplo el de Crump es uno de los que yo solo los he visto en Breakdance también lo he visto pero creo que en Breakdance todavía ya se dan en la madre y son como ¿qué güey? o sea el hype ya sobrepasa el punto en el que debe de mantenerse y en el Crump sí deberán sí son como muchos muchos putazos y todo eso pero se mantiene ahí o sea se mantiene no pasa el nivel como lo podría hacer con un b-boy o con crews de b-boys entonces sí se los invito a bailar Crump holi este bueno aunado esto justo hilando la parte de como matar un talento en alguna clase de coreo me acuerdo alguna vez que estaban pasando grupos y nadie aplaudió y el maestro nos paró en seco y nos dijo a ver ustedes no saben cuánto les costó a cada uno de ustedes llegar y pagar una clase estar entrenando y que los mismos que saben cuánto te costó llegar aquí los que están haciendo los mismos esfuerzos no te apoyen si allá afuera no los apoyan pues llegas aquí y tampoco te apoyan entonces ¿quién no? y trasladando a lo mejor esa parte a esto igual siento que en los cifers pues igual no sabemos bueno siento que la carrera se va construyendo en varios momentos y el cipher puede ser un momento en el que a lo mejor estás como hasta abajo y si ese día te animaste a entrar y por alguna razón no hubo como cierto hype aunado a que te sientes horrible ese día siendo que puede construir un momento o poner una piedrita en el camino y a lo mejor una piedrita en el botecito de renunciar entonces sí siento que es importante que nosotros hypeemos y apoyemos ese momento por más que nos nos vayamos porque siento que muchos disociamos en cierto punto y entonces creo que es ahí donde entra como la labor de ah ya vi que ya nos estamos yendo pues vamos a hacer alguna dinámica para cambiar la energía y eso ¿no? porque no no sé siento que no no se puede hacer a lo mejor el cipher de dos horas y que todas las horas todos estemos igual con la misma dinámica entonces pues nada importante crear a lo mejor dinámicas para renovar la energía cada cierto momento y que pues podamos estar haciendo este o estar dando este apoyo constantemente a quien esté en el centro y ya eso es todo gracias a ver yo lo anote yo soy Carla Valeria y no hablo mucho pero voy a hablar ajá creo que pueden haber tanto ciphers como conexiones humanas de lo que estaban diciendo pues del caso de los b-boys y así pues es una dinámica en específico el día de la mera aquí que también estuve ayudando en la puerta en una de esas me metí y vi que estaban dos b-boys contra creo Pablito y su primo no 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 contra alguien más ¿no? pero estaban de que ya súper metidos en la vibra b-boy y está muy chida y es en un espacio en el que se da y shalala pero justamente estábamos en un momento en donde era pues la mera entonces era como una energía más hacia el house obviamente aunque era pues open styles pero ajá entonces pues sí pero hay que sostener la energía del evento ¿no? entonces creo que pueden existir tanto ciphers como conexiones y por eso lo que decía Juis también es como pues no solamente el cipher principal ¿no? sino también pues los que se salen los que van a cotorrear o sea hasta el cotorreo también podrías considerarse chance de un cipher ¿no? porque pues hay ciphers de rap hay ciphers de varias cosas ¿no? de poesía entonces pues eso también pues lo que decían de que las danzas urbanas nacen como de el decir tú perteneces a tal sitio porque no perteneces a este otro ¿no? y siento que la urbanidad también se compone pues eso de gente nómada o sea ¿cuántas personas en la Ciudad de México no somos de la Ciudad de México? y yo por ejemplo no me siento ni de aquí pero voy a mi ciudad y yo llevo siglos sin vivir ahí entonces tampoco me siento de allá ¿no? y aquí también es como mi danza es muy académica y de repente vengo a espacios así y yo digo ¿qué hago aquí? no o sea me siento así de que apropiación cultural me voy a ir a hacer bolita por ahí pero no en realidad pues al final todos componemos esta comunidad o sea a mí me gusta salir y rayar la calle ¿no? ponle que no soy grafitera pero pues me gusta hacer dibujitos por ahí y ya de alguna forma formo parte de la comunidad que raya la calle entonces pues eso también creo que algo muy bello que he encontrado en la diversidad de cifers de aquí de la ciudad es que muchas veces se llaman cifers por convención pero no tienen el protocolo de un cifers con mis compas de la escuela me acuerdo que salíamos a bailar a la planchita de afuera de la escuela y pues de inicio era como una bola de viejas improvisando por ahí pero poco a poco se convertía en un círculo de repente de repente se deshacía de repente regresábamos y ahora ya lo ya lo nombran cifers ya hasta tienen un cartel y lo publican en instagram pero en su momento pues surgió por algo completamente comunitario y eso es algo muy bello y creo que lo que me ha dado el poder de acercarme a espacios que siento ajenos a mí es pues caminar por la vida con la confianza de un hombre blanco hetero cis pero con el respeto que merece cada persona o sea respetando sus pronombres como no lo haría un hombre blanco hetero cis pero como consiguiendo esas pequeñas convenciones que hacen que pues que el engranaje jale chido y que funcione y aunque yo no sé bailar ningún estilo pues de repente ahí me meto a hacer lo que pues lo que se me ocurre y recibo el hype necesario hay veces que no hay veces que sí pero depende de las circunstancias y creo que es un pues es un fenómeno social muy bello el cipher ¿no? y agradezco que pues que haya esa apertura y que no no sea como tenemos que protocoloizar todos los ciphers y todo tiene que ser así tiene que haber una etiqueta tiene que ser solo un cipher o sea pues aceptar que son un chingo de oportunidades distintas y y ya ¿no? y ya en eso me viajé hace rato bueno contestando un poco a la pregunta yo empecé en esto de las batallas así los ciphers como en 2021 y la única forma o lo único que vi como a ciencia cierta fue en las batallas entonces se hacían los ciphers y ahí nada más era como para calentar pero ya sentías esa sensación de batalla pero algo que estuvo muy chido en una de las primeras batallas que es donde siento que entra la parte de la persuasión y de los líderes es que uno de los líderes creo que fue este este robo que dijo esta es la parte como más importante de una competencia o de una convivencia que es el cipher aquí es donde más se aprende y siento que alguien con experiencia o con nombre o con el respeto o con que ya sabes quién es y que ya sabes que se pasa de lanza y así te diga que aquí es lo más importante y no la competencia y que no te tienes que como rifar de más siento que ayuda a que otras personas nuevas generaciones que nada más vamos llegando y vamos viendo qué está pasando este digamos ah bueno pues si alguien que lleva está haciéndolo muchos años y se pasa de lanza hasta cierto punto como que se inspira de ah bueno me está dando la chance de entrar y que no compita simplemente disfrute como que te abre más la posibilidad y quita esa sensación de cipher de batalla a pesar de que sea un evento de batalla entonces siento que ahí es donde entra chido la persuasión de los líderes o de los que estén llevando esas cabezas de grupo para que abran más espacios y que la gente no se sienta como batalla 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 sino de entra haz lo que quieras está bien está bien no pasa nada y ya nada más gracias bueno hola yo soy Jess bueno yo solamente quería hacer un comentario algo rápido de cómo yo he percibido los ciphers a través de lo que llevo bailando del tiempo que llevo bailando en realidad justo por los años que dice Jorjito si sentía los ciphers que veía igual un poco más en comunidad y después sentí una racha muy muy agresiva al punto en que yo ya no me animaba a ir o sea si de por si iba empezando era una bebé ya no me animaba a ir a ningún cipher así ninguno ninguno fue como de mejor su la clase y así y este y aplaudo mucho que hoy en día ya se han abierto más ciphers donde creo que ha importado mucho la deconstrucción de a lo mejor las personas que lo han incitado y ahí la persuasión y en particular bueno hablando de ya te la cipher a mí la persona que me motivó mucho fue su ale y creo que ya se lo dije fue porque güey tú me transmitiste algo muy lindo mucha confianza y ya no era porque incluso llegué cuando me animé a ir a los ciphers que notaba más agresivos era como de dale y haz esto y esto y esto y así hasta como con pasitos de primero tienes que hacer esto luego esto y así y luego así entonces ya fue como de no güey ya estoy harta y ahora aplaudo mucho que bueno esa es mi perspectiva desde lo que he vivido de que siento que en la comodidad ya se ha abierto un poco más y a lo mejor no sé si es más relax o no pero ya aplaudimos más a todo todo lo que hacemos y ya hola otra vez este tú dalo yo quiero compartir un poco este a través a partir de un divorcio que tuve a ellos ronda de chismena a partir a partir de un divorcio lo menciono lo menciono porque pues es una catarsis muy personal o sea creo que todo nuestro arte y todo lo que nosotros activamos viene a través de algo personal que vivimos inclusive una deconstrucción inclusive desarrollar algo y bueno yo empecé a tratar de estudiar un poquito más de manera colectiva al haberme enamorado colectivamente pues quizás de algo que estaba ignorando estaba ignorando lo que había afuera estaba casado con lo que me había funcionado donde me había sentido bien donde me había sentido abrazado donde me había sentido permitido donde me había sentido súper bien pero como que justo abrir un poquito más los ojos me ha hecho aprender y estudiando un poco más entender que todo lo que estamos diciendo que no nos gustaría o si nos gustaría nos ha movido nos ha hecho forma parte de nosotros o sea nos gustaría a todos que el cypher se siguiera llamando cypher con una estructura compartida del 5% no sé la sabiduría la comprensión y el entendimiento o no dejar afuera a la gente que conoce la palabra sesionar y no quería cypher sino simplemente quería bailar en conjunto y no dejar fuera a la persona que también quiere darse un barrel con un compa ¿no? porque pues también dejarlos fuera pues me parece como que incluso empujarlos fuera de nuestro de nuestra periferia ¿no? a mí me ha funcionado mucho esto me ha funcionado mucho como para inclusive dejar de ser hate dejar de criticar dejar de muchas cosas y entender que pues si veo algo diferente en mi cypher es una oportunidad muy chida como para poder acaparar otro punto otro punto más ¿no? ahora que me comparte del crump mi primer cypher yo creo que en Estados Unidos fue con así unos negros enormes crumpeando y yo estaba así de que wey wow y sí justo yo entré a bailar de que no hombre el más apropiado de la vida y aquí en México jamás me había pasado pues yo sí fui como wow qué chido es el apoyo qué chido es el apoyo porque comprendí y hablé en algún momento les comparto esta experiencia súper rápido entrevisté a un dominicano ¿no? que estaba grande tenía como 48 años pero bailaba increíble y yo le pregunté de que ¿hablas español? me dijo sí este como de que ¿tú qué? y solito así rápido me dijo ¿tienes miedo de dejar de bailar porque ya estás grande verdad? y yo de que ahora wey pues sí la verdad sí quiero saber cuál es como cuál es tu historia yo vine tranqui porque a mí a mí me gustaría sentirme como veo que te sientes tú a mí me gustaría sentirme con esa libertad ¿no? era un tipo enorme también como con un paño en la piel con una sonrisa increíble gozando así el reggaetón encima de un escenario pensando y yo dije wow yo quiero yo quiero verme así solo yo iba colectivo yo coreografía ya saben la madre pero dije quiero sentirme así entonces como que un poquito viendo hacia adentro encontré que hay muchas personas que nos acercamos a la cultura con una energía natural ¿no? sin ponerle una responsabilidad a un líder o a un guía sino simplemente que se dé porque se da porque te gusta porque te acercas a los skates porque te acercas a los que pintan porque te acercas a los que grafitean como de forma natural pero este deseo que nosotros tenemos de llevarlo a otro nivel de crecer de construir algo nos hace voltear a personas que ya lo han logrado que han construido algo y que de alguna manera ahí sí creo muy consciente que cuando uno quiere tener una responsabilidad o quiere encontrar recurres a un código que es como preservar lo que ayuda a que en un cipher sea ojete sea malo sea lindo sea todo por lo menos sigue habiendo cipher entonces como que uno de los códigos que yo adopté es de que disciplinarme a crear el espacio crear el espacio energético sea en una fiesta sea un party cycle sea que lo rompas sea que le digas de que al compa que estaba bailando y que le rompiste su momento le digas de que güey perdón pero pues date ahí vamos a bailar juntos pero que haya una conversación post la ruptura de la energía que se tuvo como para poder apaciguarla y volver a morderla nada solo quería compartir eso voy a tratar de ser como clara porque no estoy tan clara tampoco de lo que sucede en mi cabeza pero como a partir de las cosas que he escuchado siento yo que la persuasión está chida porque sobre todo las personas que adoptamos adoptan un rol como justo de hacer que pase de hacer que suceda siempre viene como con alguna responsabilidad encima de un chorro de cosas y siento que los que toman esa responsabilidad está increíble porque al final siempre tiene que haber alguien que lo haga si no nadie lo haría pero por otra parte creo también que como el mundo en general está cambiando mucho y todos estamos en una constante de construcción a veces a mí personalmente se me hace como difícil mantenerme como al día sabes como de un montón de cosas por un montón de creencias etcétera pero he aprendido mucho que algo por ejemplo que no no sé cómo lidiar con esto todavía es como tal vez con la cancelación de algo es decir hay un espacio que todos queremos habitar y a veces mis ideales no están tan cerca de los tuyos y aún así estamos aquí porque los dos queremos hacer algo que es bailar entonces siento que mientras no haya como temas de faltas de respeto como como justo como ambientes violentos o cosas así siempre es bien importante saber que hay cosas que me funcionan a mí pero que no le funcionan al otro o sea no sé si de repente les ha pasado que alguien te está apropiando mucho y a tal tal grado de que a lo mejor ya no te conectas contigo o con la música o como un montón de cosas que pueden influir en cuanto a si algo te ayuda o no pero que siempre está intencionado a que funcione para todos o sea y justo como poder alzar la mano y solo platicarlo y que a lo mejor a mí no me hace como que me pierdo me pierdo entre tantos gritos porque no sé cómo lidiar con esto a lo mejor a mí no me pompea esto a lo mejor a mí me hace sentir como ¡ah! me salgo ¿sabes? y a lo mejor habrá quienes dicen oye la neta a mí me hace la vida entera que suele me esté gritando ¿no? o sea de verdad me inspira me levanta me levanta mi espíritu ¿no? o sea como cosas grandes siento que todo es diferente para todos y que conforme habitamos los mismos espacios vamos aprendiendo como a comunicarnos para que las cosas puedan fluir siempre de la manera más cómoda para todos aunque a veces vamos a estar un poco más incómodos en ciertos espacios que en otros pues o sea y ya no estamos exentos exactamente o sea como llegamos a un lugar y podemos desafiar nuestra propia energía ¿sabes? o sea y ni siquiera es algo que esté mal solo es algo que es distinto pues y entonces ahí tenemos como un rango de aprendizaje fuera de la danza también bien importante que es como solo validar el pensamiento la creencia la energía del otro y también si no me quiero sumar a esa energía pues no está mal o sea yo propongo mi energía y está chido pues o sea y ya solo como ya sigue yo súper rápido como para acotar eso de acá sí porque iba a decir justo lo mismo como que no se puede generalizar tanto lo que dijo ella la persuasión y una vez fui a lo del coaching una vez fui al coaching la verdad y y hagan de cuenta que la forma en que tú liberas un trauma en el coaching es platicándoselo a todos así de que no pues yo me embaracé chiquito y así cosas así ¿no? y entonces cuando lo dices en frente de todos lo que pasa es que todo el círculo agarra la energía y tú la liberas y todo el mundo como que se la reparte y entonces como que ahí te pues te liberas tú ¿no? entonces siento que eso es bien bonito del cypher y de la persuasión estar dispuestos a sostener al otro o a la persona que está bailando pero pues como todo ¿no? hay un límite ¿no? también si una persona está paz y paz y paz y te hay una energía así de que güey ya me cansé de tu energía güey está bien acá pues también no vas a sostener todo ¿no? o sea es como es para todos ¿no? entonces más que pensar en una persuasión absoluta o un apoyo absoluto si es muy importante saber en qué contexto y en qué momento pero en generalmente o generalizando si estoy a favor de obviamente apoyar y persuadir a la gente a que salga y baile ¿no? y ya me estoy bien nerviosa me estoy bien nerviosa sí bueno más que nada el mío es como un testimonio porque pues soy una bebé en esto tanto bailando como las danzas urbanas como el cypher y todas estas dinámicas tanto que yo puedo decir que todas las personas que están presentes han sido mis profesores y me han enseñado muchas cosas en su momento ¿no? a lo mejor no he tomado clases de ustedes o con ustedes pero de cierta forma creo que con todos he compartido en la pista o en el cypher ¿no? entonces pues nada creo que mucho de de lo que de lo que por lo que ahora me conformo porque pues he tenido de construcciones como dijo Anais constantemente creo que mucho de de lo que soy en este momento viene de de todos ustedes ¿no? siempre he sido invitada y me siento muy agradecida con todos porque siempre me han extendido una mano para entrar al cypher para entrar a una clase para acercarme a nuevas cosas ¿no? a lo mejor no bailo walking pero Anani siempre me invita ¿no? a sus eventos y a lo mejor muchos o pocos de ustedes me han escuchado que soy ¿cómo digo? que soy ¡ay! se me fue la palabra tristeza no 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 ya me acordé que soy entusiasta del walking del hip hop del electro de muchas el popping ¿no? entusiasta ¿por qué? porque muchas veces me he ido a parar a los cyphers y solo a ver ¿no? solo a a sentir la energía porque justo eso es lo que yo siento cuando me acerco al cypher y a lo mejor ahorita les compartiré algo muy breve que me he alejado mucho de de la danza y viene mucho como de de muchos cambios de la vida ¿no? que son de adultos pero justo eso ¿no? Ana bebé adulto traigan al adulto por favor este justo hay momentos en los que te alejas de los lugares y bien dicen que que nunca sabe uno lo que tiene hasta que lo pierde ¿no? entonces ahora no haber entrado a un cypher dos meses un poquito más creo que que hoy me hizo sentirlos y explotar la energía y de que sí por favor y yo vengo muy cansada porque he hecho muchas cosas en la semana ¿no? vengo muy desvelada porque me levanto a las cuatro de la mañana todos los días pero siempre está ese querer acercarse a ustedes porque porque ustedes me incentivan a bailar o a sentir o a inclusive sacar todo lo bueno o lo malo dentro de de la danza ¿no? hablando o bailando porque también muchos de ustedes han acercado bueno han extendido su oído hacia mí y creo que si yo pues si yo ahora tengo valores porque antes no los tenía el valor de compartir el valor de ser un poquito más de sentir lo que el otro siente de ponerme en los zapatos de los demás de ser un poquito más egoísta de disfrutar de gozar porque todo eso no estaba en la trix de antes siempre ha venido de la invitación de ustedes de ver la danza desde su perspectiva de ver la danza desde los ojos de Feices de ver la danza desde los ojos de Jorge de ver la danza desde los ojos de Yuz ¿no? y de todos ¿no? y aunado a eso va mi primera experiencia en el cypher que dos de esas de las personas que estaban en ese cypher están presentes Jorge y Josu y créanme que yo nada más traía de que un paso ¿no? del tristep de que yo traigo el tristep nada más y barras sí amigos sí y entonces créanme que ver como Josu y como Fer y en su momento Gercho me gritaban así de que no hagas siéntelo dalo dalo créanme que que me contagió mucho esa energía esa energía de decir ay bueno a lo mejor puede que terminen hechos nudos mis pies porque no sé ni qué estoy haciendo pero pero lo estoy haciendo ¿no? y ahora ahora que que me ha acercado al cypher de Fantastic House y que me han recibido con los abrazos abiertos sentir esa energía como dicen de cansancio de tristeza de de muchas cosas que ahora estoy sintiendo y que al final siempre me reciben con una sonrisa ¿no? y en el yate la cypher todo lo que lo que pude aprender en un salón en clases podía llegar a consolidarlo en un cypher porque sabía que podía hacer algo nuevo y no iba a ser símbolo de burla para nadie ¿no? entonces yo puedo decirles que que si influyen mucho las personas que conformamos el cypher que si influyen mucho para apagar o para encender una velita en ese corazón de la danza y y nada o sea agradecerles a todos por porque me han traído hasta aquí porque si me ha aferrado a muchas cosas y si me ha aventado muchos cambios en mi vida es por aferrarme tanto a mi danza como a la comunidad entonces muchas gracias voy a aventar otra pregunta y nos debrayamos ¿bien todos? vale papalo ¿qué? el cypher y la competitividad ¿cómo se llevan con ello? si ustedes creen que está bien si ustedes se imaginan otros espacios u otras formas o que van completamente opuestos ¿cómo es que ustedes han tenido esa relación? por ejemplo yo aprendí primero sobre la competencia y después conocí los cyphers dentro de la competencia ¿no? y justo como Yus alguna vez compartió o sea a mí se me enseñó que el cypher era entrar y rifarte para ganarte un lugar o un respeto entonces yo durante mucho tiempo no entraba porque yo decía ahorita pues no estoy para sostener algo así ¿no? solo quiero danzar entonces eso el cypher y la competitividad ay me encanta me encanta hasta tú te prendiste ya te prendió competencia yo y luego se la pasas a él ¿qué es? hola yo soy Fer y pues a mí me gustaría decir bueno o sea como contarlo desde mi experiencia que siento que ahorita igual se va a reír para mí creo que depende mucho como del enfoque que le des porque por ejemplo bueno nosotros en el cypher que tenemos los lunes de house vayan se pone chido house mondays a las 5 en parque méxico a las 5 4 y media para que lleguen 5 por ejemplo siento que hemos adoptado como o sea no lo había reflexionado hasta ahorita que ha sido una práctica como digamos enfocando esa competitividad pero de una manera sana porque nosotros digamos jugamos mucho o sea la neta somos la mamada y por ejemplo algo que hago mucho con Andy por ejemplo a veces es de que no sé estamos como cotorreando jugando y a lo mejor de repente me salió no sé un paso y es como que ella es de a ver ahora yo le voy a cambiar esto y a lo mejor sale otra cosa y es como a ver ahora yo le voy a cambiar esto entonces de cierta manera pues es como tener una competitividad sana de que ok estamos como entrenando compartiendo y a la vez pues como haciéndonos subir y yo lo he notado mucho porque por ejemplo cuando hemos llegado a ir como a batallas o competencias o sea de repente sacamos cosas que hemos sacado ahí entonces creo que dependiendo de cómo lo enfoques pues puede ser algo benéfico obviamente también creo que influye mucho las personas que están ahí porque digamos particularmente hablando de ese cipher pues la mayoría de personas somos como bueno yo digo que son mi familia y entonces el hecho de sentir como o sea me hace esforzarme no se siente como el tengo que demostrar que soy mejor que ¿saben? entonces está padre porque al final del día si sientes como esa competitividad de que ok ya salió esto entonces ¿cómo lo hago crecer y crecer y crecer? pero no se siente como ese tengo que demostrar que que a mí me sale más chido ¿sabes? entonces siento que no es algo que tiene que ir peleado o sea puedes como puede coexistir ambas perspectivas en el mismo lugar y ya hola de nuevo ah no ¿dónde ya? dale dale sí sí adiós bueno bueno pues mi nombre es Fran este yo creo que la diferencia entre un cipher y batallas en lo personal es muy notorio ya una vez me metí en las batallas y los nervios y yo creo que la misma adrenalina te hacen que te bloquees pues sí en todos los sentidos ¿no? a lo mejor como en pasos en todo lo que tú querías hacer como la presión del tiempo y de la otra persona y de los que te están viendo esa presión hace que no fluyas de una forma correcta ¿no? a diferencia de los ciphers en esa experiencia de los ciphers yo creo que me he sentido mucho más libre en poder compartir pues mis movimientos fluir con la música no tener esa condición del tiempo y también disfrutar ver a los demás bueno he visto muchos profesores digo de coreografías y verlos también este hacer freestyle como que me llena ¿no? y o sea te hacen sentir parte de de que puedes hacerlo mejor ¿no? de ser la mejor versión de ti mismo de compartir tu arte de una forma diferente de poder ver esos pasos que de momento los ves como ah guau ¿no? que increíble pero te motivan a hacerlos ¿no? y el espacio del cipher es lo como el principal yo lo veo como el principal objetivo de practicar esos movimientos ¿no? que no lo haces a lo mejor en una batalla porque sientes esa presión lo puedes hacer con libertad en todos los ciphers ¿no? y como lo dije de los profesores yo creo que son bueno de profesores y yo creo de personas que muchos saben que bailan muy bien que lo hacen con excelencia que le dan todo el empeño entregan su vida ¿no? a eso se dedican muchos el poderlos ver y disfrutar su danza eso también me llena mucho y creo que lo he visto en el cipher que voy creo que aquí también que podemos transmitir nuestras emociones a través del baile ¿no? por transmitir todo aquello que tenemos a lo mejor hay veces que te mueve más el house te mueve más el walking te mueve más el popping y transmitir tus emociones a través del baile de la danza pues yo creo que es lo mejor que podemos hacer en un cipher es todo vas tú hola de nuevo este a mí algo muy chistoso y no lo había reflexionado hasta ahorita yo siempre el cipher lo he visto como una batalla y no una batalla contra todos sino una batalla como conmigo mismo ¿no? y de decir como wow ya pasé a este nivel ¿no? entonces a mí siempre me ha gustado como la idea de entrar al cipher y ver como bueno estar con más gente nueva en el cipher y decir oh esa persona baila chido me gusta y como que la idea de ver a esta persona que se está rifando a mí sí me inspira demasiado a decir yo también quiero hacerlo ¿cómo puedo hacer lo que él está haciendo? pero justamente de diferente manera ¿no? eventualmente lo que compartí un poquito este Fer ahorita siempre me ha gustado ese tipo de de cipher a mí bueno yo siempre lo veo así entro muy competitivamente siempre al cipher pero mi vibra es muy amistosa en el cipher es muy raro entonces a mí me gusta mucho competir porque de esa forma en el cipher siento que crezco y realmente veo qué estoy haciendo en mi danza y siento que es una de las mejores formas que al menos yo he tenido para poder crecer tanto en mi danza y tanto en el cipher porque así ya me he dejado como de justamente como estoy pensando en que estoy como batallando pero con mis compas ya no me entra ese como nervio de decir es que no sé qué hacer es que me va a ganar y justamente como que eventualmente eso ha pasado que en las batallas que he tenido sea como voy a estar con mis compas pero realmente siento como que todo el tiempo estoy haciendo cipher formas que he tenido de expresarme porque ya no tengo como ese miedo de decir oye es que que tal y lo siente así y pues no es como lo que yo quería que se mostrara en este momento y al menos así he podido como conectar más con las personas y como conectar con mi danza entonces si pueden intentarlo de igual forma ver el cipher como una batalla compitiendo también estaría muy chido porque la neta no se les abre otras puertas diferentes que no estamos acostumbrados a ver y ya adiós se me hace como súper loco escuchar sus perspectivas porque son gente con las que comparto mucho pero nunca nos habíamos sentado a dialogar de que wey para ti que es un cipher y ahorita que que comparten su opinión como que pues muchas cosas tienen sentido no digo ah pues por eso llevamos entrenando juntos el tiempo que llevamos ¿no? y siento que bueno yo a mí personalmente no me gusta casarme con una idea de que es un cipher porque pues sí a mí me gusta competir me gusta fiestear y todo lo que tú quieras siento que también es importante mantenernos como receptivos y abiertos como en qué mood venimos el día de hoy o al menos eso es como lo manejamos en el de house y no porque así sea ya establecido sino como que se da es como que nos escuchamos de wey vengo bien puteado el día de hoy y dices no pues vamos a darle tranqui que ese tranqui se convierte en otra cosa ¿verdad? pero o sea justo como como va mutando y también como ver quiénes estamos por ejemplo si vemos que somos los mismos de siempre que nos gusta batallar desde que ah bueno se va se va subiendo pero también cuando a veces llega gente que dice no es que yo casi no acostumbró hasta y feriar pero me gusta el house y así siento que se va transformando como mucho más amable y también está está chido o sea bailar desde ese punto y pues también cuando se aproxima una competencia porque eso es algo que también hacemos nosotros es como ok ahora venimos en ese mood la otra vez Opita llegó y dijo pues yo voy a bailar voy a entrar al blueprint la siguiente semana y quiero que todos me batallen y así le dimos de que entraba uno entraba sopita entraba otro entraba sopita y también esos como intercambios se me hacen muy chidos porque pues van de acuerdo a nuestras necesidades que no todas las necesidades son las mismas en cada persona pero pues sí como aprender tal vez a identificar en qué cipher puedes caber o en cuál en este momento de tu vida puedes identificarte más y todo eso siento que también está cool ahí variarle y ya no voy yo yo quiero hablar un poquito acerca de de los nombres de las cosas que estamos haciendo es bien importante saber cuando se está dando un cipher cuando estamos haciendo una batalla cuando estamos haciendo solamente un freestyle una sesión un laboratorio hay un montón de tecnicismos acerca de lo que nos dedicamos cuando es una clase cuando es una coreografía cuando es un showcase cuando todo eso los ciphers pueden suceder en las batallas pero no es la batalla los ciphers pueden suceder en los entrenamientos en las sesiones pero tampoco son los entrenamientos hay entrenamientos que son mecánica de cipher ese es como como se está llevando por ejemplo a los lunes o los miércoles que son a donde más voy a House Oleído una vez la verdad entonces no puedo hablar mucho pero es lo que yo veo entonces para mí es importante diferenciar bien como qué es lo que estamos haciendo porque a veces ves a dos personas bailando en un cipher y dices a la madre se están batallando ¿qué está pasando? y a lo mejor no o a lo mejor ves a alguien haciendo cipher pero a lo mejor solo está practicando entonces no está haciendo cipher y no quiero ser duro con esto ni estricto sino solamente es como acerca de los tecnicismos Simón porque ¿qué es cipher entonces? ¿qué es cipher? cipher es una palabra que se toma del árabe que es la palabra cipher y lo toman los europeos en las matemáticas y luego la gente de Estados Unidos lo empieza a tomar en su vocabulario como cipher con i y luego en hip hop se toma como cipher ¿no? como cambiando la gramática como se hace en las prácticas de hip hop pero al final lo que quiere decir es cero entonces por eso se me olvidó su nombre y yo no la veo pero decía esta chica como de entrar a un cipher es como nacer y morirte cada vez que entras ¿no? un cipher no es cuantificable por eso yo un cipher no lo veo competitivo porque es cero entras y entra alguien más y entra alguien más y va se va renovando la energía ¿sí? esa es mi perspectiva ¿no? si yo quiero entrar a una competencia pues me voy a inscribir a una batalla para mí la competencia viene desde el deporte y en realidad yo lo que quiero hacer es arte si me quiero meter a una competencia pues es solo una categoría ¿no? vaya para mí los ciphers no son competitivos y esto de la competencia conmigo mismo tampoco me lo creo ¿no? para mí el cipher es una conversación un espacio donde puedo platicar con el otro con palabras o con gestos o con danza e invitar al otro a salir a bailar y pasarla a menos ¿no? que a lo mejor en eso se puede dar una batalla se puede dar un entrenamiento se puede dar un montón de cosas se pueden dar al mismo tiempo pero es importante ir ubicando como qué es cada cosa para mí ya dos minutos de hecho iba a tocar un punto muy muy referente a lo que estaba hablando Juz como de el diálogo siento que también para mí no es competencia el entrar a un cipher pero para cuando tú vas a otro país y no te conoce nadie creo que es necesario conectar con las otras personas por ejemplo yo cuando fui recién a Los Ángeles yo no hablaba bien inglés entonces era de maldita sea cómo voy a hablar con la gente cómo me voy a comunicar cómo me voy a conseguir contactos cómo voy a hacerlo en el cipher ¿no? y de repente tú entras al cipher y entiendes de qué va y quieres conectar con la gente quieres literal expresar lo que tú eres de dónde vienes sin decir una palabra ese es el momento entonces siento que eso me ha ayudado a mí personalmente el saber dialogar saber decir lo que tú quieres decir sin palabras es con tu ser con tu movimiento y siento que también hablando de la persuasión perdón pero quería tocar ese tema este siento que es importante porque es como para mí como el conocimiento este si una vez se te dio tú tienes que regresarlo entonces siento que es muy importante persuadir a la gente a tus personas porque creo que en algún momento tú también fuiste principiante y por eso estás el día de hoy aquí y ahora nos toca a nosotros devolverlo y pues ya dos minutos un minuto en medio vas tú yo primero ok eh 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 hola de nuevo eh yo voy a compartir algo que yo creo que les va a servir bastante también yo crecí con ciphers de rap de así de de rimas a ver dilo rap es de chamaco es de chamaco neta 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 es de chamaco mis primos y todos nosotros nos vestíamos así de quecholos con bien tumbadones entonces yo platicando una vez con mi primo llegamos a la conclusión de que este tipo de competitividad es un performance es un performance donde tú estás donde tú estás ya entendiéndote como lo dijo por aquí una conversación lo dijo con el otro es decir yo le puedo decir a mi primo pinche chaparro pinche gordo que no sé qué que esto que el otro y él lo va a entender y él lo va a entender y después me va a responder para que después todos digan oh que pedo pero nosotros tenemos claro que es un performance entonces como yo crecí con eso ya no tuve problemas con banda que se intensaba con esto de la competitividad en las batallas de baile sino que yo decía ah va quieres jugar este juego pues vamos a jugar este juego entonces a partir de eso ya saliendo del del cypher yo veía a veces como actitudes de ah creo que si se enojó ese güey por no sé por qué le hice esto o por qué no sé entonces yo me acercaba y le decía oye bro es un performance estamos haciendo un show de batalla para un público entonces tenemos que dejar afuera todas esas ideas y tenemos que concentrarnos en hacer que se vea chido ese performance de batalla como en un cypher de rap donde te responden no sé con una barra más chida y te dicen ah estuvo perro pero realmente tú estás haciendo sentir esa competitividad a las personas no con tu compañero ¿me explico? y ya a partir de eso creo que empiezas a conectar de una manera distinta las conversaciones que empiezas a tener con tus colegas y empiezan a ser más nutritivas empiezan a ser más claras de hecho e incluso puedes darte cuenta que tu partner de dos contra dos es tu rival ¿me explico? y pues ya es todo lo que quería compartirles real pads ¿eh? ¿te gustan de los dos? no es que él les dice de todo y a ver déjenme hago un recuento levanta la mano tú y después levanta la mano ¿quién quiere participar? no, no, no tiene clipsito ok, entonces tú, después Ronnie, sí, después Jorge después Chris después Paris y luego Faces ¿sí? ¿dónde? venga la pregunta era cypher y competitividad creo que, bueno, para mí igual que les digo, acabo de llegar hace dos, tres meses, como que todavía la línea es como burrosa, porque los eventos que he ido ha sido batalla y cypher, creo que ese es el primero, uno como tercero que es puro cypher, entonces un poco comparto lo que decía creo que Josu que a veces yo como voy llegando, digo yo veo, no como competencia, pero así como de a ver, veo este compa que está bailando frente a mí y sí quiero como llegar a llegarle a él como un poco competente, yo también no tengo como con Keto todavía, pero como que desde mi lugarcito, como que todo de a ver, a ver, esto lo puedo hacer yo o no lo puedo hacer yo lo puedo hacer yo quién sabe, chance sí vemos, sí pero igual creo que lo que decía él igual no sé si yo por el contexto del que vengo que es como más violento pero no de baile ni nada sino por violencia tal cual literal, pues ecatepec entonces sí, o sea como que igual no dentro de la competitividad no siento ninguna agresividad digo, en mi poquito tiempo que llevo me he metido en una batalla nada más y lo sentí como pues como compartir con este contrincante entre comillas que tengo enfrente de ok, a ver quién agarra la canción primero y yo estaba como nervioso de la voy a agarrar en chinga porque no sé qué energía me vaya a dar a ella y no sé si la voy a dar poder responder con la energía que ella me dé entonces la voy a agarrar en chinga para yo establecer como yo pongo mi bandera y ya como yo pongo como el la energía de inicio y a ver si ella me quiere seguir o si quiere cambiar no sé pero como que yo sentía que si ella empezaba primero yo como pues no bailo mucho todavía no iba a poder corresponderle a esa energía entonces todavía como que no encuentro esa línea entre entre competitividad y cypher yo todavía lo siento pues como pues bailo con un compa que está ahí enfrente que lo conozco o no lo conozco la mayoría no los conozco y pues ahí los ubico cuando están bailando pero o sea lo más que llego como a sentir competitivo es de decir como ah veo ese movimiento creo que podría hacerlo yo o creo que se lo puedo imitar o creo que con de verlo pues quiero sacarlo quiero eso pero no lo veo como una competencia todavía sino como pues eso como si fuera un debate una conversación de que estoy viendo que me da y yo que hago con eso que me está dando y pues ya así que vamos a bueno las participaciones que acabamos de señalar y después vamos a hacer un pequeño ejercicio para ir cerrando este conversatorio e irnos con las siguientes actividades ok mono ¿quién seguía? este yo ronin ya tienes tú bien breve este hola yo soy ronin ¿cómo están? este yo bailo hip hop así que voy a hablar como que desde ese contexto ¿no? este y quiero complementar lo que dijo mi carnal este el jugo este de lo del cypher topan ¿han escuchado de la nación del 5%? si entonces bueno la nación para los que no la nación del 5% este bueno es como una una cultura de gente que inició en Harlem en Nueva York estas personas este dicen que este el 10% de la población que es la élite este no sé quieran llamarle no se preocupen yo soy de Guerrero entonces la élite el 10% que quieren llamarle mazones iluminati lo que sea ese 10% quiere mantener al 85% de la población ignorante pero de ese pero el 5% que resta es la la nación del 5% que es la que también tiene el conocimiento de ese 10% pero ellos tratan de compartir el conocimiento con el 85% restante de la población entonces este lleva muchas ideologías este tienen incluso sus matemáticas supremas entonces cada número representa una cosa como dijo Jules el 0 también le llaman cipher que es el círculo entonces este círculo es donde ellos les gusta exponer la información y compartirla entonces ellos dicen en sus matemáticas supremas que para ser un cipher necesita haber mínimo tres personas esas tres personas cada una de esas personas representan 120 grados para hacer el círculo completo cada 120 grados representa conocimiento sabiduría y entendimiento entonces esto es lo que representa el cipher para la nación del 5% estamos hablando de los 60 o sea los ciphers eran de jazz entonces pero como es de la cultura negra se quedó en el hip hop muchas personas del hip hop son de la nación del 5% estamos hablando de MF Doom Busta Rhymes A Tricall A Quest Wu-Tang Clan este muchas personas están dentro de con esas ideologías y los puedes darte cuenta en sus raps de cómo lo transmiten entonces en esencia para ellos el cero es la conversación el entendimiento y exponer la sabiduría entonces recargando lo que dijo el cipher el cipher bueno en el contexto hip hop donde yo vengo es compartir conocimiento y no nunca se trata de batallar o de ir contra alguien sino de mantener la información a los que no la tienen y estar todos unidos para estar despiertos contra ese 10% que es la élite gracias quiero hacer un paréntesis toda esta información está en internet chicos o pregúntenle a quien la tenga bueno yo tengo información de eso Rani tiene información de eso Maya tiene información de eso pero está en internet búsquenla el cipher etiquette son nueve reglas que hicieron como la gente que bailaba hip hop y breaking en sus inicios como para seguir un camino hacia el cipher pero también eso no lo es todo como no clavarnos con eso después surgieron otras formas diferentes y ya lo tradicional no siempre es lo correcto yo solamente quería agregar dentro de lo mismo de la parte competitiva siento que si está chido no pensar tanto en eso de la batalla sin embargo creo que si existe esa parte no de competencia sino de motivación sino de que si alguien está dando todo 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 obviamente estando fuera como te está compartiendo ese es un intercambio de energía tú entras con la misma energía entonces a lo mejor tú en cierto momento nunca entrenaste o no sabías que podías llegar a ese nivel de energía entonces al tener ese intercambio no tanto como competencia sino como motivación siento que yo lo veo más de ese lado en Perú me tocó ver eso de que alguien entraba a hacer un alfa y alguien entraba haciendo dos y luego tres y luego cuatro y luego cinco seis siete ocho nueve diez hasta que hasta que el que se cansara muriera y así pero no tanto en cuestión yo sé más que tú sino en tú puedes más puedes llegar a ese granito más 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 obviamente eran más una tipo crew que un cypher como tal pero siento que es más yo lo siento más como por ese lado más motivación que competencia y ya gracias ok ahora sí voy a abrir mi corazón con ustedes pues pues una de las cosas creo que más importantes por las cuales yo me acerqué al arte al arte en general no bailar ni nada yo antes hacía malabares y he sido deportista y más así fue justamente como porque creía que tenía que servir para algo y a veces creo que no sirve para nada pero a veces creo que sirve para mucho entonces voy a tocar el tema de la competitividad como lo he investigado de forma personal y es con la estilística de las cosas o sea como tratar de mejorar o sea la palabra mejorar pues quiere decir justamente llevarlo a otro nivel y depende todo el objetivo que quieras hacer pues eso es lo que a donde lo va muchos de los bienvenidos a la cultura o en la periferia afuera por fuera luego no saben y no tienen conocimiento ni siquiera de palabras que los pueden ayudar a rebuscar el conocimiento entonces creo que la competitividad es buena pero creo que es bueno iniciar a las personas a que la competitividad en el arte bien lo dijo Juz no en el deporte en el arte sea para la estilística porque pues justo si estamos hablando de una conversación la conversación necesita palabras y si tú tienes una emoción compleja necesitas rebuscar y recurrir a un mejor lenguaje a un mejor léxico necesitas recurrir a mejorar tu conversación para darte a entender con todas las personas que quieres dar el mensaje al fin de cuentas lo que mencionaba Ronnie cualquier filosofía que te funcione pues va a ser buena pero recurres a ser competitivo recurres a una búsqueda recurres a un laboratorio recurres a muchas cosas dentro de ti que te van a hacer portar tu mensaje el mensaje que quieras compartir el mensaje que quieras aportar el mensaje que quieras simplemente seguir sosteniendo con el rol que tú creas que puedes tener creo que si es importante que antes de Sci-Fi antes de Hip Hop antes de Cultura antes de muchas cosas está el inicio de esta emoción que nos da a todos que nos remueve pero no sabemos nada empezamos a saber poco a poco pero justo si no es competitividad ¿cómo logro ser como él? ¿cómo voy a tener las experiencias que ha tenido él si yo no tengo una competitividad conmigo mismo? porque puedo estar en la fiesta y la emoción de bailar se convierte en un en un parry en una expresión injuzgable absolutamente pero si tú quieres salir de la fiesta y observas un video en YouTube como me pasó a mí de que uy bailando viajaron uy es que yo quiero viajar y me gustaría que fuera bailando ¿qué tengo que hacer? ¿voy a la fiesta y bailo? no no puedes necesitas estilística necesitas presencia necesitas técnica necesitas conocimiento necesitas muchas cosas y obviamente creo que acercarse a las personas a que te guíen ¿no? no se trata solamente de que te guíen a batallar pero sí que te empujen un poco ¿no? a salir de un cascarón que te haga tener una búsqueda y romper este patrón para esas cosas que estás deseando o sea para mí sí creo que en el arte un poquito de obsesión un poquito romper el cascarón ya cada quien sabrá hasta dónde lleva su obsesión hasta quien lo sea pero vas a conseguir este tipo de experiencias este tipo de momentos ¿no? inclusive mi búsqueda en el estudio ahora lo que estoy estudiando me abre más perspectivas y me hace conectar con diferentes personas que yo ni siquiera creí que podía conectar y siento que eso es algo que yo deseaba pero tuve que recurrir a algo y sí compito contra mí no me gusta estudiar amigos yo quería bailar ¿no? y ahora regreso de que a la escuela de que ay wey sí sí está chido ¿sí me entiendes? o sea como que compito conmigo sí o no para unos serán eso no es competencia para otros sí representa una competitividad sí representa un esfuerzo más y pues nada sí creo que es muy importante mencionar la competencia en diferentes contextos y poder encaminarlos a un objetivo claro bueno yo para terminar yo noté muchos puntos no sé me voy a hacer bolas así que pongan atención a ver qué ganas de crear bueno para empezar me gustaría como decir que hay que recordar que que al inicio supongo pues no estoy seguro pero de la cultura hip hop el cypher y la batalla no es que eran lo mismo pero sí o sea la batalla se daba en el cypher antes no había eventos de que top 16 y top 8 no de que güey tú eras del otro barrio y me cagabas porque no sé a quién mataste de mis amigos y tras no entonces en vez de ir a cuchillarte pues cuando se propusieron estos ideales del hip hop pues la batalla y el cypher era para solucionar una batalla más fuerte entonces creo que todo el tiempo hemos dicho esto y hay que recalcarlo más el cypher es totalmente contextual no creo que haya una mejor conclusión para este conversatorio de que pues si en vez de matarte yo te reto a bailar pues creo que es un poco mejor un poquito hablando igual de la competencia me gusta esta frase que me hace mucho sentido que dice que los tiempos difíciles crean personas fuertes las personas fuertes crean tiempos tranquilos y relajados y los tiempos tranquilos crean personas como suavecitas y débiles y las personas suavecitas y débiles suelen crear tiempos difíciles porque no saben hacer mucho las cosas no saben agarrarlas entonces creo que la competencia y esto se lo puse en un comentario a Gary me acuerdo le dije físicamente la fricción genera calor y el calor es energía que puedes utilizar entonces más que la competencia sea como algo personal esa energía que muchas veces está dando ya sea la competencia sea contigo mismo o sea con otra persona cuando tú estás teniendo una competencia la energía está fluyendo y entonces pasan estas cosas de que te superas más rápido y llegas a tus límites y te fortaleces básicamente entonces por más de que nos guste a veces como ser acobijados y tener otras nuevas perspectivas tal vez llegues en algún momento a un lugar en donde la energía no va a ser así y tienes que estar listo que fue lo que les dije al inicio yo apenas cuando fui a Europa llegué ahí a una sesión en Holanda y un cholo así grandote de dos metros negro con una chamarrota empezó a bailarme así bien verguero y yo dije oh que chido bro y ya después vi que me estaba retando así como de que a ver que tú qué wey ¿no? y yo a cabrón y afortunadamente me crié con B-Boys y pues no es que le ganara pero le di ¿no? así quien sabe quién ganó igual y me ganó pero yo le di pues o sea como que decidí entrar a su juego y entrar a la batalla porque si no en ese momento hubiera perdido la credibilidad de mucha gente que me pudo haber funcionado como contactos como gente con la que ya pudiera empatizar que inicialmente tal vez tendría tuve que haber tenido como ese pequeño roce o esa fricción para generar cierta credibilidad y no es que nosotros en nuestro cypher tengamos que estar compitiendo todo el tiempo pero tenemos que estar listos para esos momentos de la batalla ¿no? porque al final no sé si crean en el darwinismo a mí me gustaría no creerlo pero me hace mucho sentido que pues es la supervivencia del más fuerte ¿no? y algo que he aprendido también como en procesos fuertes de vida es que nadie te va a cuidar más que tú mismo por más de que nos sintamos acobijados por una comunidad siempre va a haber momentos en donde tú eres la única persona que te puede salvar y entonces tienes que ser una persona fuerte una persona fuerte lista para competir o lista para aguantar y para responder inclusive a un cierto tipo de ataque no le quiero llamar violencia pero algún tipo de ataque energético o de cualquier tipo y tienes que estar listo entonces la práctica de la competencia es muy importante y el cypher es un buen espacio para hacerlo con tus amigos batallar por horas así uno contra uno etcétera como sea pero sí es como muy importante estar listo para ser fuerte y aguantar como cualquier cosa posible ¿no? y ya eso nada más hola yo soy Alita no nos conocemos todos pero bueno yo soy Alita y lo único que quiero es compartir mi primera experiencia en un cypher fue en un cypher de breaking a mis 47 años una cosa así y la verdad para mí fue un reto hoy sigue siendo un reto cada vez que paso un cypher no siempre estoy lista para pasar un cypher hay veces que sí pero creo que es un círculo de compartir mi esencia de quién soy cómo soy y cómo me pueden ver entonces para mí es versatilidad conocimiento aprendizaje y compartir yo al final con ese primer cypher fue en donde pagué como mi cover ¿no? para que dije primero fue de ¿a poco baila? ¿no? sí claro y después dijeron Alita ¿no? está bien ahí va no tengo fundamentos pero tengo esencia y esa suena y es lo único que quería compartir entonces solamente cuando estoy lista para pasar un cypher es versatilidad y es lo que tú quieres que sea si en ese momento quieres desahogarte porque tuviste un mal día está bien si quieres divertirte porque estás en el mejor de los días está bien si quieres aprender está bien si quieres compartir está bien es un momento ideal para cualquier cosa siempre y cuando mantengas tu esencia eso es todo aquí lo tengo no yo no voy a decir nada ya se lo falté ya es muy easy pero ya tiene mi cover ah todo casi si bueno ah ¿qué va a decir? no no es cierto este yo si o sea igual como dice Yus toda esta información pues también está en internet o sea si busquen videos de New York City Breakers cuando Kiss Frost pues se da con varios güeyes de los demás de ese club y pues propone algo en el piso o no propone algo ahí en el cypher y el siguiente lo mejora y él lo mejora y él lo mejora o sea se están dando el tiro ¿no? buscando siempre la competitividad que buscando siempre la competitividad la competitividad en el chenapán entonces sí pero si es real lo que podemos hacer es como redefinir pues nuevas permisas para que podamos estar todos juntes pues en armonía en el cypher y así ¿no? pero pues igual hay que mantener o sí hay que rendir tributo como decía la chica que ya no está aquí que es de California o no sé dónde es de Bajoría que sí creo que ya oyó que es una ceremonia ¿no? hay que mantener la ceremonia de nuestros ancestros hay que rendirles tributo también entonces si nació con fin competitivo pues también hay que preservarlo o intentar preservarlo no siempre no siempre se va a poder ¿verdad? este y algo es algo punto número dos muy importante que quería decir desde la pregunta número uno para aquellos que pues tienen un miedo pues sí radical en cómo entrar al cypher o si entrar o no entrar pues aquí la respuesta es la siguiente quiero citar la frase de un amigo de un rapero de uno de mis raperos favoritos se llama Ojalda Hau de Hijos de las Hojas que dice el primer paso es resolverse a sí mismo es conocimiento hermético de Hermes Trimegistro y pues yo sé que cada uno de nosotros vivimos como procesos de sanación diferentes cada quien conocemos nuestra historia ¿sí? nosotros mismos no nos podemos engañar sí se me salió el gallo porque por ahí me acordé de varias cosas pero pues cada uno trae cosillas ¿no? y pues nada pues para pasar creo que siente 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 que eres libre cuando estabas encerrado así no hay más y ya eso es todo ok ya para cerrar nos quedan cinco minutitos entonces si quisiera como que todo esto que pensamos en general lo pudiéramos compartir en un poquito grupos más pequeños ¿no? hay personas que a lo mejor decidieron no hablar estuvieron más a la escucha algunas reflexiones que puedan ya más de cerquita entonces nos vamos a juntar de no sé cuántas personas somos alrededor de treinta unos cinco grupos de cinco procuremos pues sí convivir con alguien con quien no hayamos convivido antes ¿no? para pues generar estas conexiones y las preguntas que vamos a reflexionar son ¿qué beneficios trae un cipher a la comunidad? y ¿cómo es el cipher en México? ¿cómo? yo por ejemplo lo traspaso lo pensé en la comunidad ballroom y lo traspaso acá a la comunidad de danzas urbanas en general yo cuando empecé a abrir como brecha en San Luis Potosí en el ballroom porque no había comunidad ballroom de bow y así primero me pregunté ¿cuáles son las figuras más pregnantes en la comunidad en la que yo habitaba? figuras homosexuales heterosexuales etc 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 y desde ahí como que empecé a decir ok entonces creo que es necesario un espacio por ejemplo en San Luis hay mucha comunidad drag entonces de todos los géneros entonces decía yo ok ¿dónde está la comunidad drag? ¿desde dónde empieza esta necesidad? ¿no? entonces por ejemplo en Nueva York se hizo de una manera el cipher pero en México llega la idea pero se transforma desde quién lo trae desde quién lo empieza a proponer y desde quién empieza a cuestionarse ¿no? ok a lo mejor cierto grupo de alumnado que yo tengo encuentro una similitud en la que les da mucho pavor entrar al cipher ah ok entonces necesitamos más espacios felices ¿no? más espacios de ternura más espacios de apapacho eso es como lo que yo me imagino entonces como desde ahí abordar las preguntas ¿cómo es la comunidad cipher aquí en México y qué beneficios puede traer el cipher ¿no? a la sociedad en general ¿no? porque también los espacios públicos tienen un impacto ¿no? el cuerpo bailando en la ciudad tiene un impacto hacia las infancias hacia las personas de la tercera edad hacia las personas que viven en la calle ¿no? o sea no olvidar que estas danzas que todas ejecutamos vienen desde la esclavitud desde las personas negras latinas todo eso siempre importante remembrarlo y no desde el esta persona dijo en mí no, 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 no que esto y esto y esto no sino más bien desde la contemporanea 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 eso de nosotros de nuestra actualidad desde donde es mi trinchera ¿no? o sea represión desde donde la vivo ¿no? la policía el no poder decir cosas el no poder vestirme de cierta forma el no poder bailar en la calle de cierta forma ¿no? o el no poder estar en un espacio público que directamente es público y que es un derecho humano y que la policía llegue o sea como todo eso que estamos todos viviendo en nuestra propia individualidad ¿no? incluso los problemas que cada quien tiene como todo eso en esta última etapa de la conversación ¿sale? y pues nada muchísimas gracias a todos por compartir por estar aquí de verdad me siento bien 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 agradecida y pues manos a la obra ¿ok? ¡Eale!